¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Intenta no ver la marca de un jugador Apertura sobre el... Panorama para Ribera, saca el remate Coroso Y marcado Coroso Aquí está Estelilla Y la apertura sobre... ...Zurdo para Ribera Di 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 a la pelota, gana Camus Coroso Tapa de un receptón, anticipan bien Sabes que es una mezcla de dos cosas Vinda para Martínez Estas armas Armas que juegan... Porto para... La presencia... De Curtiz, rechazo Sí... Y quedaron en la tabla de posiciones por ahora, ¿no? Decimocuarto Portugués le cogemos apenas dos puntos ¿Sabes quién hoy es último? Emelec Apenas un punto Solo por encima de Emelec Ahora se lanza el ataque de Marco Jackson Quiñones Qué buena pelota para Insuba Insuba, 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 Insuba Siempre Insuba Ahora jugó... Para Corozo Levanta el centro Para gol adentro Muy bien, perfecto Un segundo... A... 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 Espectacular Jerónimo Costa Para el interior A... 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 A...